¿Qué es el conocimiento de las capacidades y limitaciones? ¿Qué es el conocimiento de las capacidades y limitaciones? ¿Qué es el conocimiento de las capacidades y limitaciones? ¿Qué es el conocimiento de las capacidades y limitaciones? ¿Qué es el conocimiento de las capacidades y limitaciones? ¿Qué es el conocimiento de las capacidades y limitaciones?